Listo, entonces ya estamos grabando, bueno vamos a arrancar. Buenas noches, qué gusto iniciar esta tercera videoconferencia, gracias por su asistencia a Diana y María Fernanda, esperamos que los compañeros en la medida que iniciemos esta sesión pues vayan integrándose. El día de ayer la teníamos programada, pero se me presentó un inconveniente, por tanto tuve que aplazarla hasta el día de hoy, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es aclarar algunas dudas que tienen al respecto, con respecto a las actividades, ¿no? Bueno, posteriormente vamos a explicar lo que hay que hacer en esta tercera semana y por último vamos a afianzar un poquito la temática, ¿listo? Bueno, entonces Diana me decía que tenía unas dudas con respecto a las actividades, recuerden entonces revisar la primera videoconferencia, más sin embargo tenemos cuatro actividades, Diana. Para la primera semana tenemos que desarrollar unas diapositivas con base en la temática que encuentra en el módulo, ¿listo? En el componente formativo, para la segunda semana tenemos que participar de un foro en donde vamos a compartir una experiencia que hayamos vivido con relación a la atención al cliente, pero con la utilización de medios tecnológicos. Por ejemplo, yo fui a un banco o hice una llamada a un banco para cancelar una tarjeta y me comuniqué a través de un chatbot, entonces contar esa experiencia, ¿sí? ¿Cómo fue? En la tercera semana lo que vamos a explicar hoy es el desarrollo de una lista de chequeo. No tenemos que analizar ninguna empresa, simplemente teniendo en cuenta el material ya de la tercera semana, vamos a enumerar algunos parámetros que ustedes crean son necesarios para calificar o evaluar a una empresa en la calidad del servicio, ¿sí? Por ejemplo, que para mí sea muy importante la apariencia física de las personas que atienden, ¿sí? Entonces, eso sería para mí un parámetro, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta la temática, los parámetros y políticas de atención al cliente, vamos nosotros a tomar algunos de esos, los que crea yo pertinentes y genero una lista de chequeo. Lo que es una lista de chequeo es un formato donde yo listo ciertos elementos, ciertos parámetros y califico si cumple o no cumple, ¿ya? Entonces, con esa lista de chequeo yo analizo a la empresa y veo si cumple o no cumple y al final pues doy una valoración y eso a mí me sirve para estar en constante pues mejora, en el mejoramiento continuo de la empresa, ¿cierto? Entonces, yo verifico cuáles son los errores, en qué no está cumpliendo y hago una mejora continuo, ¿ya? Entonces, esta es la tercera actividad correspondiente a esta semana. Ahorita ingresamos a la guía de aprendizaje y yo les comparto el desarrollo de esa actividad. Y en la última semana sí tenemos que analizar una empresa, ya sea donde ustedes trabajen, donde ustedes estudien o de la empresa donde trabajaron, si no han trabajado, entonces donde estén estudiando o alguna empresa que ustedes frecuenten, digamos un almacén o un restaurante y a esa empresa le van a hacer un análisis. Y las preguntas a responder las encuentran en la guía de aprendizaje, ¿listo? Entonces, eso igual lo vamos a ver en la última semana, pero para que tengan claridad, porque me están enviando actividades ya de la última semana y me están enviando mapas conceptuales, diapositivas y en esta semana no va a eso, sino el análisis de una actividad, de una empresa. Entonces, bueno, recuerden que tengo dos cursos, dos fichas de la misma temática, entonces hoy voy a generar las dos videoconferencias de los dos cursos, ¿listo? Más sin embargo, por favor, revisen su cronograma. En este momento no les doy fechas porque los voy a confundir, porque los dos cursos tienen fechas diferentes. Entonces, revisen el cronograma para ver hasta cuándo tienen plazo para la entrega. Lo único que les puedo decir es que el curso, el número de ficha 2602 690 termina esta semana el 16, ¿listo? El 16 de agosto y la ficha 2603 627 termina esta semana el 18, ya la tercera semana. Entonces, tengan en cuenta esas fechas. De igual manera, hoy le subí, ¡ay, qué pena! Diana, ¿sí quedó claro las evidencias que tiene que entregar? Profe, la verdad, un poquito, pero pues como me perdí el primer video que era de manejar la plataforma, pues sí estoy un poquito como perdida. Eso, entonces trate de mirar esa primera videoconferencia. ¿Listo? Créame que si usted la mira, le van a aclarar muchas dudas. ¿Listo? Le van a aclarar muchas dudas. Entonces, hágalo así, revise esa primera sesión y verá qué aclara. Si ya tiene dudas, pues me escribe al interno y yo ya le colaboro. Buenas, señora. Bueno, entonces hoy le subí las calificaciones de la primera y segunda semana. En anuncios está la información. Por favor, verifiquen qué les hace falta. Miren que solo son cuatro actividades, una por semana. En la primera unas diapositivas, en la segunda un foro, en la tercera una lista de cheque. Entonces, tienen tiempo para desarrollarlas, leer el material y pues entregar sus evidencias, ¿ya? Les voy a compartir, no sé si las otras compañeras tengan alguna duda, María Fernanda o Claudia, mientras les comparto la pantalla. No, señora, no, profesor, no sé si la verdad. Ah, bueno. Bueno, entonces, les voy a compartir la pantalla. Para que revisemos en qué consiste el desarrollo de la tercera semana, la evidencia. Bueno, miren, ahí les subí sus calificaciones. Sí, el anuncio, pues, de la tercera semana de trabajo, lo que tenemos que hacer hasta cuándo va. Bueno, entonces vamos a ingresar a... A contenido del curso. Ah, esperen un ratito. Voy a ingresar... Con la interfaz de aprendiz para que no se confunden. Listo, entonces nos vamos a contenido del curso. Recuerden que para esta tercera y cuarta semana tenemos un componente formativo o un material de estudio. Para la primera y segunda teníamos un componente y para la tercera y cuarta otro componente. Entonces, aquí en actividades de aprendizaje guía, ahí encontramos el material. Listo, Diana, para que vaya aclarando. La guía de aprendizaje es muy importante que la descargue, ¿no? La guía de aprendizaje, solo hay una guía de aprendizaje en la que se nos describen las cuatro evidencias. Entonces, usted tiene que ir despacito, navegando, cacharreando. Descargue la guía y la va leyendo. Ahí está la descripción de las cuatro actividades. Este componente formativo corresponde a la primera y segunda semana. Aquí está el link para enviar las actividades de la primera semana. Aquí está el link para enviar la actividad de la segunda semana. Componente formativo de la tercera y cuarta semana. Link para enviar la actividad de la tercera semana, es decir, la lista de chequeo. Y la actividad, el link para enviar la actividad de la cuarta semana. Entonces, vamos a descargar la guía para que sepan cómo desarrollar la evidencia, ¿sí? Bueno, entonces, eso es todo concerniente a la información del curso para que lo tenga presente. ¿Listo, Diana? Va leyendo esa información. Aquí están las cuatro evidencias que tenemos que entregar. Esta es la tercera semana. Muy bien explicadito. Lo que tienes que leer. Y recuerde que estamos en la tercera semana, pues solo nos falta una semana para terminar el curso. Entonces, tiene que agilizar el estudio y el desarrollo de las evidencias. Bueno, entonces, aquí tenemos esta actividad AA3. Es la lista de chequeo sobre protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Realizar una lista de chequeo sobre los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Para ello, debe analizar una empresa de su elección. Puede ser el lugar donde trabaja, donde estudia o en alguna empresa donde se ha desempeñado laboralmente. En esa lista de chequeo debe plasmar los protocolos y lineamientos que, según usted, debe contemplar la empresa para definir la calidad de su atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Su formato será de libre elección. Para su elaboración, se debe tener en cuenta el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Es importante saber que una lista de chequeo es un formato creado con el objetivo de resaltar actividades para realizar el control de cumplimiento o lista de requisitos. De esta forma, se recolecta información ordenada y de forma sistemática. Su actividad consiste en generar esa lista de chequeo para validación de las fuentes de recopilación de información de candidatos en función de los lineamientos de la organización. A continuación, se relacionan algunos aspectos a tener en cuenta para su realización. Entonces, lectura detallada del componente formativo, así como de los documentos en las referencias bibliográficas que servirán como recurso de apoyo. Seleccione un formato lista de chequeo. Si no saben cómo hacer la lista de chequeo, busquen en internet. Ahí hay bastantes formatos. Donde puede identificar el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Escriba los datos descriptivos de las fuentes de recopilación de información, nombre, actividad, procesos. Verifique los procesos de operatividad, requerimientos con los que se debe dar respuesta a las necesidades de los clientes. Analice y evalúe la información obtenida en la lista de chequeo. Según el análisis realizado y los datos obtenidos, sugiera recomendaciones o mejoras para lograr una mayor eficiencia y eficacia en los protocolos políticas de la empresa y medios tecnológicos disponibles. Conclusiones, glosario y bibliografía. Entonces, en esta actividad, lo que tienen que hacer es primero buscar cómo hacer una lista de chequeo, ¿sí? Que es un formato, ¿no? Donde usted, les voy a indicar, donde ustedes listan lo que les digo, los diferentes parámetros a tener en cuenta para calificar una empresa, ¿sí? Pueden hacerlo con una empresa que ustedes conozcan o lo hacen de manera general, ¿sí? Como que si ustedes, como que si esa lista de chequeo se pudiera utilizar para calificar cualquier tipo de empresa. Ya, entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos la lista de chequeo del servicio del SENA, miren. Entonces, el gabinete se encuentra cerrado de acuerdo al tipo de tecnología del mismo, cumple sí o no observaciones. Este es del sistema de gestión de calidad. Otro, el equipo enciende después del ensable del mismo. Entonces, esto tiene que ver con los medios tecnológicos, ¿sí? Que utiliza el SENA. Bien, entonces, ustedes de igual manera, listan esos parámetros que tengan que ver únicamente con la atención al cliente y con la utilización de medios tecnológicos, ¿listo? Con base en eso, listan sus parámetros y siguen el formato que les doy a conocer. El componente formativo es este, miren, el segundo componente formativo, protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente, ¿listo? Entonces, para acceder a él, simplemente le da clip donde diga aquí en la manito. Lo importante es que leamos cada link que encontremos en la página para que no nos podamos perder. Aquí está, pues, todo el material, ¿sí? De manera multimedia y muy dinámico para que sea agradable, pues, para ustedes. Entonces, eso sería con respecto al desarrollo de la actividad. Una vez tengan lista su actividad, la desarrollan en Excel, en Word, en PDF. ¿Qué van a hacer? La van a subir. ¿Y dónde la suben? En estos links que dice Actividad de Aprendizaje 3. Esta actividad de Aprendizaje 1 es para él, las diapositivas. Actividad de Aprendizaje 2, para el foro de la segunda semana. Y esta actividad de Aprendizaje 3, pues, corresponde a la lista de chequeo. Le doy clip y aquí me aparece un link que dice ver evidencia, ¿listo? Entonces, le doy clip e inmediatamente me redirecciona al espacio donde tengo que subir mi evidencia, ¿listo? Ya la tengo que tener guardada en mi computador, ya sea en el formato que ustedes decidan, ¿listo? Entonces, aquí ya me carga, miren, las instrucciones, hasta qué día este curso, pues, el 90 va hasta el 16, que se termina la tercera semana. Entonces, ustedes en este espacio es para un comentario y aquí donde dice adjunta un archivo, aquí ustedes tienen el link para adjuntar su actividad, su lista de chequeo, ¿listo? Una vez termine, le dan contesta y ahí queda su vida, su actividad. Bueno, de esa manera, pues, entregamos las evidencias. Diana, ¿ahí logró entender un poquito? Sí, profe, ahora cuando termine la clase o mañana temprano me pongo a cacharrear la página. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, pues, espero les haya quedado claro el desarrollo de estas actividades de esta tercera semana, ¿listo? Bueno, les voy a compartir, vamos a ver un poquito de temática, entonces voy a abrir la presentación, esperan un ratito. Gracias. 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 Y voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, entonces, en la semana dos nosotros miramos esos elementos y esas herramientas, tecnológicas que hoy en día son muy utilizadas por las empresas para mejorar esa calidad del servicio esa atención al cliente vemos que hoy en día dadas los cambios el acelerado movimiento de información la accesibilidad que tenemos todas las personas de fácilmente llegar a cualquier producto o servicio pues es indispensable que las empresas estén acordes con esa transformación ¿cierto? y implementen de manera asertiva pues todas estas herramientas miren que en la semana 2 en el foro teníamos que contar una experiencia sobre las empresas que ya prestan estos servicios o que prestan algún servicio o venden algún producto y utilizan herramientas tecnológicas para la atención al cliente y en muchas experiencias pues nos contaban que fue una situación negativa en donde no hubo servicio en donde no hubo ¿si me están escuchando? ¿si verdad? no me di cuenta ¿si? vale gracias entonces veíamos que pues esas experiencias fueron negativas por cuanto las empresas han implementado estas herramientas pero no se han capacitado de manera correcta ¿si? o no le dan la importancia del caso entonces utilizan estas herramientas como para salir de paso como para que el cliente tenerlo más tiempo diversificando y y que que esté ambulando sin sin una solución digamos algún reclamo o algún alguna duda que tengan con relación con relación a ese servicio o a ese producto que la empresa esté ofreciendo ¿si? entonces dilatan mucho mucho más el servicio y la idea es que con la implementación como veíamos en la sesión que con la implementación de estas herramientas pues se agilice el tiempo y se se maximice ¿cierto? el el recurso tiempo que hoy en día pues es uno de los recursos más importantes para todo ser humano la idea es que con estas herramientas pues las empresas agilicen todos esos procesos desde la preventa hasta la postventa ¿si? y se genere un mejoramiento continuo en pos de ser más productivas en pos de ofrecer un mejor servicio en pos de ser más competitivas en pos de darle al cliente esa satisfacción de esa necesidad entrando a un tipo de de marketing relacional en donde lo importante es la necesidad del cliente ¿si? la satisfacción de la necesidad del cliente y no simplemente tener al cliente como un billete representando un billete una compra ¿cierto? entonces miren que todos estos elementos pues interfieren como veíamos en la mejora de la atención al cliente personalmente pienso que la atención al cliente es uno de los elementos más importantes de la empresa ¿si? porque continuamente estamos atendiendo clientes decíamos que los primeros clientes de la empresa son los colaboradores ¿cierto? son los clientes internos entonces son a ellos los que la empresa debe llegar debe apasionar con esos productos y servicios debe convencer de que esa marca que está representando pues es la mejor y con ello lógicamente ese colaborador pues va a rendir al máximo ¿cierto? pero si yo no me identifico con mi empresa con el producto o servicio que estoy representando mi labor no va a ser comprometida y si vendo si comercializo si logro alguna venta pues será bien y si no me dará igual ¿cierto? entonces la idea es que que se mejore cada día esta área de atención al cliente ¿listo? yo les decía como dice Jürgen Clare que nosotros tenemos que aprender a ser los mejores vendedores y uno a veces cree que o tiene la noción de que cuando hablamos de vendedor estamos hablando de la persona que comercializa productos libros licor porque bueno alguien que desempeña esa labor ¿cierto? y si nos ponemos a analizar miren que todos somos vendedores todos los días estamos vendiendo algo ¿ya? todos los días nos vendemos como seres humanos como hermanos como hijos como padres como hijos como amigos como compañeros como novios esposos esposas entonces la idea es que cada día nos vendamos de la mejor manera siempre dar lo mejor de nosotros entonces en eso se focaliza también la atención al cliente en mejorar continuamente esta área ¿cierto? reconociendo que pues sin clientes la empresa no existiría ¿verdad? y también sin colaboradores apasionados comprometidos capacitados y motivados pues no se va a lograr la fidelización de un cliente hoy lo que vamos a ver son algunos temas de comunicación y de serbucción ¿listo? entonces no sé si ustedes tengan conocimiento de lo que significa serbucción ¿de pronto tienen el concepto de lo que es serbucción? no señora bueno entonces vamos a explicarlo aquí bueno primero vamos a ver quién es el cliente ¿sí? pues el cliente es el personaje más importante de cualquier empresa ¿sí? el cliente es la razón de ser de cualquier tipo de organización entidad banco universidad ¿cierto? es el usuario del producto y o servicio que genera la empresa y pues que lógicamente se espera satisfacer todas sus necesidades ¿sí? un cliente como vemos en la imagen una chica está con una corona porque ahí podemos distinguir de que tiene diferentes gustos estilos ¿sí? pero es la reina ¿sí? entonces de esa manera existen diversidad de clientes y lo importante es que las personas que atienden o que están directamente relacionados con los clientes pues tengan una noción básica del tipo de cliente que van a atender ¿cierto? si es un cliente polémico si es un cliente tímico tímido si es un cliente indeciso si es un cliente preguntón si es un cliente egocéntrico entonces la idea es que tengamos la noción básica de cómo atender a cada tipo de cliente ¿cierto? y qué herramientas utilizar en el momento en que lo estamos atendiendo ¿ya? bueno vamos a ver la diferencia entre un cliente y un comprador dice que esa persona que adquiere bien esos servicios con asfidat constancia y frecuencia es el centro de cualquier negocio ¿cierto? y eso es lo que se quiere que cada empresa con la implementación de diferentes estrategias pues logre fidelizar al cliente si una persona compra una sola ocasión obviamente no será un cliente sino un comprador ¿ya? esa diferencia entre cliente y comprador hace una gran diferencia valga la redundancia pues las empresas necesitan clientes no compradores ocasionales entonces la idea es que la empresa gestione de manera proactiva todas las herramientas para lograr fidelizar a esos clientes ¿listo? el cliente entonces lo veíamos como el elemento central de la empresa es la fuente principal de información que permite a la empresa corregir y mejorar el producto o servicio que entregue ¿sí? porque la idea es esa que con los comentarios o las respuestas de nuestros clientes pues nosotros podamos como empresa crecer continuamente ¿cierto? bueno algunos aspectos que caracterizan lo que es el cliente ¿listo? entonces el cliente está por encima de todo lógicamente no podemos pasar sobre nuestra integridad como seres humanos ¿cierto? entonces la idea es como les digo manejar esas técnicas de atención al cliente dependiendo del tipo de cliente para que ante cualquier situación pues no se nos salga de las manos sino que al contrario tengamos el poder y el conocimiento para lograr aplacar cualquier situación desfavorable ¿cierto? bueno son las personas más importantes para cualquier empresa un cliente no depende de usted es usted quien depende del cliente usted trabaja para brindarle al cliente sus productos y sus servicios no le está haciendo ningún favor al servirle sino que esa es su obligación ¿cierto? cuando nosotros estamos inmersos dentro de esta área de atención al cliente pues no es una opción ya si estamos comprometidos con la venta de algún producto o servicio con la asesoría de algún servicio pues la idea es que lo hagamos de la mejor manera con total compromiso y siendo muy empático ¿cierto? entendiendo que ese cliente tiene una necesidad poniéndome en los zapatos de esa persona y tratar de dar solución así como a mí me gustaría que me solucionen el problema dice que son seres humanos llenos de necesidades y deseos su labor es satisfacerlos merecen el trato más amable y cortés y representan el fluido el fluido vital de la empresa sin ellos pues la empresa no tendría razón de ser el cliente siempre tiene su percepción y la razón entonces el cliente a veces exige mucho más de lo que las empresas le está dando y creo que de manera personal nosotros también lo hacemos ¿cierto? cuando somos clientes las prioridades de mejora están en el área de conocimiento del cliente adaptación de la oferta y gestión de la multicanidad la buena gestión de los clientes pues tiene un impacto en la rentabilidad de la empresa entonces vamos a mirar un concepto que se maneja dentro de lo que es el servicio al cliente ¿sí? con esto podremos analizar y afianzar ese conocimiento de esos elementos que son necesarios para mejorar esa atención al cliente ¿sí? yo les decía en la clase anterior que hay una diferencia entre servicio al cliente y atención al cliente ¿sí? decíamos que atención al cliente es esa relación directa que tiene en la empresa la primera persona que tiene contacto con el cliente digamos el vigilante el señor que está ayudando a parquear los vehículos o la primera persona que uno encuentra en el banco y le da información ¿cierto? esa primera persona o cada contacto que tiene el cliente con cada una de esas personas se llama atención al cliente pero servicio al cliente es todo el conglomerado de todas esas tareas o de las funciones o acciones que cumple cada uno de los colaboradores para lograr que ese cliente esté satisfecho entonces decíamos el ejemplo de la persona que va al restaurante ¿sí? que tiene contacto con el señor del parqueadero el vigilante el mesero el cocinero el cajero ¿sí? todas estas personas si logran o desarrollan una buena labor lógicamente el servicio al cliente será un éxito ¿sí? tomamos el todo el servicio al cliente como el todo toda la acción que hace la empresa pero si por ejemplo la mesera cumple una mala función entonces esa acción de atención al cliente será negativa y eso hará que se pierda todo ese resultado positivo del servicio al cliente entonces miren cada uno de los colaboradores de la empresa tienen relaciones están interconectados para lograr un buen servicio al cliente ¿sí? de igual manera pese a que no lo vemos la parte administrativa cumple un gran papel por ejemplo si el 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 administrativo el jefe o el gerente le llama la atención de manera de manera grosera a la mesera pues ella se va a sentir incapacitada se va a sentir mal va a sentir vergüenza va a sentir desobligo y va a ejercer mal su papel ¿cierto? entonces va a atender muy mal a los clientes y esto afectará no a la mesera sino a todo el restaurante entonces miren que el servicio al cliente es un conglomerado de las acciones de cada uno de los colaboradores de la empresa cada uno ejerce un papel de atención al cliente pero el todo el conglomerado de todo es el servicio al cliente entonces hoy vamos a ver un tema sobre la producción del servicio ¿sí? entonces nosotros siempre hablamos de cómo se produce cómo se produce sí un producto ¿sí? cómo se hace un producto entonces si vamos a fabricar digamos mesas para computación entonces ahí estamos fabricando un producto ¿cierto? necesitamos material personas recurso humano tecnología pegante clavos madera una mesa necesitamos todos estos elementos de igual manera cuando prestamos un servicio o cuando producimos un servicio también necesitamos algunos elementos ¿ya? cuando hablamos entonces dice es fabricado un servicio de la misma manera que un producto ¿sí? nosotros creo que nunca nos hemos puesto a pensar en la fabricación de un servicio ¿cierto? siempre cuando nos hablan de fabricar algo pues pensamos en un producto en algo tangible pero los servicios también se fabrican ¿sí? entonces semánticamente un proceso de producción desemboca en un producto tangible ¿cierto? las dos palabras tienen una misma raíz y en realidad no existe una palabra con la misma raíz que servicio que dé cuenta del proceso de fabricación de un servicio es por esta razón que ante la falta de una palabra que lo represente se utilizará el término servucción ¿qué es servucción entonces? servucción es la producción de un servicio ¿cierto? es la producción de un servicio entonces cuando ustedes le hablen de servucción ¿qué es eso? es hace referencia a la producción de un servicio ¿cómo producimos un servicio? entonces la gente les dirá pero es que un servicio no se produce porque es algo intangible pero sí se produce un servicio ¿sí? pese a que es intangible usted sí lo produce lo produce de manera positiva o negativa ¿listo? bueno entonces ¿qué es servucción? la empresa sistemática y coherente de la organización perdón sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas entonces ¿qué es servucción? es la organización organizada sistemática y coherente de todos los elementos que la empresa tiene tanto físicos como humanos para prestar un servicio ¿listo? vamos a ver aquí la diferencia entre fabricar un producto y fabricar un servicio cuando fabricamos un producto pues decíamos que es algo tangible ¿cierto? cuando fabricamos un servicio sabemos que el servicio es algo intangible usted no se lleva el servicio a su casa cuando usted por ejemplo va a un hospital y el médico lo atiende el servicio se hace inmediato cuando usted lo están atendiendo pero usted no se lleva ese servicio usted no se lleva al doctor a la casa ¿cierto? cuando usted va a un colegio a la universidad usted el servicio lo recibe inmediatamente en el momento en que está en ese lugar ¿ya? usted ese conocimiento se lo lleva pero ya intangiblemente no se lo puede tocar ni medir ni probar para fabricar un producto pues se necesitan algunos elementos ¿cierto? como materias primas mano de obra maquinaria edificios para producir un servicio necesitamos dos elementos básicos primero personas ¿sí? personal del contacto con el cliente y un soporte físico ¿listo? un espacio donde vamos a prestar ese servicio cuando fabricamos un producto la interacción es planeada con precisión estándar de calidad deseado usted ya sabe si está produciendo zapatos pues tienen que salir con ciertas condiciones de calidad ¿verdad? se sabe que el producto que se desea obtener y las cantidades usted sabe cuánto va a producir de qué características de qué calidad se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas cuando usted está fabricando un servicio se trata de un sistema con todo el rigor necesario desde la concepción y puesta en funcionamiento para que el servicio sea de calidad es decir usted presta el servicio pero usted no sabe si ese servicio va a ser aceptado por el cliente ¿listo? usted no sabe el nivel de calidad que va a tener para ese cliente la aceptación de ese servicio ¿listo? mientras que usted le vende el par de zapatos el cliente queda satisfecho porque mira el producto le gustan las condiciones ¿sí? pero si usted va a ofrecer un servicio usted no sabe si el cliente va a aceptar esas características del servicio va a estar acorde va a adecuarse a ese servicio que se le está ofreciendo entonces no hay tanta precisión usted no sabe si ese servicio va a ser óptimo o no va a ser óptimo para fabricar un producto pues para ponerlo a disposición del cliente es necesario venderlo ¿cierto? y en la fabricación de servicios si no hay cliente no hay servicio ¿verdad? únicamente cuando llega el cliente el usuario pues se hace efectivo el servicio en la fabricación de productos pues se puede almacenar el servicio no se puede almacenar como es intangible únicamente se hace real o verás en el momento en que se lo está utilizando es necesario contar con capital saber hacer y tiempo bueno entonces el servicio o el sistema de servucción sabemos que el cliente es el productor y consumidor del servicio ¿cierto? entonces es preciso diseñar el proceso productivo desde lo que el cliente espera recibir desde sus expectativas para establecer los roles de la parte que conforman el sistema de servucción entonces para que haya un excelente proceso de servucción es decir para que se produzca ese servicio de manera idónea se necesitan unos elementos o unos componentes el primero es la infraestructura o bienes tangibles el soporte físico es decir el lugar donde usted va a llevar a cabo ese servicio por ejemplo la universidad el colegio el restaurante el hotel ¿listo? el el parcadero todos estos lugares son espacios físicos donde se lleva a cabo el servicio por ejemplo la bomba de gasolina o las tiendas dispensadores no espacios donde incluso no haya personal ¿sí? pero se adquiere el servicio bueno este es el componente visible para el cliente eso es lo que él ve ¿cierto? entonces si llega a un hotel él mira el hotel y ahí va a adquirir el servicio más él no se va a llevar el hotel a la casa ¿verdad? él únicamente va a obtener el servicio de hospedaje pero él mira lo físico ¿ya? dependerá del servicio pues la importancia que tendrá el soporte físico ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio ejemplo busca información consultas o sea no se requiere digamos para este tipo de servicios una infraestructura pues poderosa o muy latente aunque siempre debe tenerse presente ya que conforman la oferta global del servicio a prestar entonces aquí vemos edificios accesos cartelería decoración materias primas materiales todo lo que el cliente ve es parte de esa producción del servicio luego tenemos los recursos humanos el personal de contacto es decir las personas que van a atender a ese cliente que le van a ofrecer el servicio ya sea en el proceso de preventa venta y postventa listo dice que son las personas contratadas por la empresa y que se encuentran en contacto con el cliente entonces la zafata de un avión el cajero de un banco el docente de un colegio listo el rol y la cantidad de personas dependerá de la automatización del sistema ya que en algunos casos pues solo va a estar soporte físico como los autoservicios listo entonces en algunos autoservicios no se necesita la persona simplemente está el el cajero digámoslo así o o las bombas de gasolina donde usted simplemente va y coge la bomba y dispensa su su producto listo entonces pero cada uno de estos recursos humanos pues son los que contactan directamente con el cliente entonces en este caso estaríamos hablando de la de la de la atención al cliente cierto luego tenemos otro componente que es la organización y la administración entonces esto es lo que no mira el cliente usted cuando va a un restaurante usted no sabe quién es el contador quién es el gerente quién es el auditor usted no sabe no tiene ni idea de quiénes son esas personas cierto pero son muy importantes para el servicio que se está prestando ya porque lo que les decía si hay una mala administración una mala gestión de liderazgo de supervisión de planeación de comunicación corporativa si hay mal si estos elementos no funcionan de manera correcta lógicamente no va a haber un buen servicio al cliente cierto luego veíamos otro elemento que es importante y es el cliente en sí si no hay cliente pues no hay servicio y no hay producción del servicio cierto entonces es el es uno de los más importantes dentro de este proceso de servución y los demás clientes también es un componente digamos que también tienen relación con el servicio que se está prestando en un restaurante por ejemplo si usted llega a consumir algún producto y están unos niñitos o está una familia con unos niños llorando llorando y los padres no los controlan los niños hacen desorden hacen regar entonces eso afecta a ese cliente quien va a tomar la decisión de pronto de retirarse cierto entonces todo eso afecta quiénes más son los otros clientes los colaboradores de la empresa verdad o incluso los proveedores de de los de la empresa también son otros clientes entonces mire todos estos elementos hacen parte del proceso de servución si que tengo que tener en cuenta en mi empresa para que yo produzca de manera exitosa mi servicio ya entonces aparte de eso pues hablamos de las diferentes herramientas que tiene que tener la empresa con sus clientes internos si lo que decíamos la capacitación constante políticas de motivación el empoderamiento que se le dé a cada colaborador y la comunicación la comunicación asertiva la comunicación organizacional tiene que ser un punto focal para lograr el éxito de los objetivos de la empresa ¿cierto? bueno y teniendo en cuenta pues todos esos elementos hablamos del ciclo del servicio ¿no? entonces dentro del ciclo del servicio pues hay unos momentos de verdad si nosotros dentro de este círculo tenemos en cuenta digamos como ejemplo la el consumo de algún producto en un restaurante entonces miren que hay algunos momentos de verdad ¿sí? que a mí me focalizan hacia el éxito de la producción de ese servicio o al al rotundo fracaso ¿cierto? entonces por ejemplo un momento de verdad será cuando la persona digamos que está haciendo parqueo de vehículos le asesora al cliente para que parquee muy bien su vehículo ¿cierto? o cuando el cliente que llega en su vehículo encuentra un espacio para parquear su carro si no lo encuentra pues va a ser un momento negativo ¿cierto? entonces todos esos momentos de verdad tienen que ver con la cali con la atención al cliente recuerden cada uno de esos puntos representa la atención al cliente si yo sumo todo eso cada uno de esos momentos de verdad pues veré si fue un buen servicio o un mal servicio algunos momentos de verdad pues tenemos el saludo proporcionar ayuda una respuesta óptima una cara amable el tono de la voz de las personas que atienden la mirada la eficiencia las respuestas precisión la rapidez para resolver situaciones concretas el agradecimiento el despedirse también de manera correcta ¿cierto? entonces esos momentos de contacto con el cliente requieren pues una actitud positiva hacia el cliente tanto en la apariencia en el lenguaje verbal y en el lenguaje corporal ustedes saben que es muy importante todos estos elementos ya cuando usted llega es algo muy molesto cuando usted llega a una entidad financiera o algún concesionario o alguna empresa algún almacén usted saluda a la persona que tiene como rol la atención al cliente ¿sí? o asesoramiento al cliente y lo saluda pero no le mira a los ojos o no ni siquiera lo saluda sino que sigue haciendo su labor entonces todos estos elementos de actitud positiva hacia el cliente pues son focales a la hora de producir un buen servicio también hay que tener en cuenta la identificación de las necesidades del cliente escuchar con mucha atención la oportunidad de la atención y obtener ese feedback la retroalimentación es importante preguntar al cliente cómo se sintió con mi servicio con mi asesoría preguntarle si tiene dudas si tiene algún otro requerimiento es muy importante que el cliente se sienta plenamente identificado con esa empresa ¿sí? que entienda que es parte vital de esa empresa o sea que sus problemas sus necesidades para mí como asesor es una prioridad bueno ocuparse de las necesidades del cliente lo que decíamos satisfacer al pleno pues esas necesidades proporcionar el servicio ofrecido y solucionar los problemas del cliente y terminar la venta adecuadamente cumpliendo lógicamente lo que se está ofreciendo dentro de la empresa ¿sí? entonces dice para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias simplemente haz cosas ordinarias extraordinariamente bien entonces como dicen hay que saber todo de algo y algo de todo entonces capacitarnos cada día en lo que hacemos ¿sí? sin embargo estarnos empapando de todo tipo de temática eso es muy importante pero si estamos en este rol de atención al cliente de servicio al cliente pues la idea es que nos capacitemos en lo que hacemos empoderarnos de esos productos o de esos servicios que ofrecemos porque la idea es como les digo la empatía o sea colocarnos en los zapatos de los demás y entender que como nosotros somos clientes y nos gustaría que nos atiendan pues de esa manera atender a todas las personas ¿cierto? bueno entonces esto sería pues con respecto a la temática que les quería compartir con respecto al tema de la servucción no sé si quedaron dudas con respecto a este tema nosotros no lo miramos dentro del material del curso simplemente les quería ampliar un poquito pues ya teniendo en cuenta lo que hemos leído entonces de pronto tienen alguna duda no señora no señora ¿les quedó claro el tema? no señora bueno ¿sí les quedó claro el tema? sí señora ah bueno sí profe sí profe sí sí bueno 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 entonces pues eso sería con respecto a esta tercera videoconferencia explicamos la temática aclaramos dudas lastimosamente pues no ingresaron otros compañeros debe ser porque es viernes y porque lastimosamente pues tuve que aplazar la sesión ¿listo? pero esperamos que en la última sesión pues ingresemos más compañeros les agradezco mucho a Diana María y Claudia por su asistencia por tomarse el tiempo para asistir cualquier cosa pues nos estamos comunicando ¿listo? que tengan una muy bonita noche y un muy bonito fin de semana que Dios les bendiga hasta luego muchas gracias hasta luego igualmente hasta luego bueno chao 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 Gracias.